Muy buenas chicos, sean bienvenidos nuevamente a El Juego de Rhyme. Yo soy su amigo Viri y el día de hoy voy a presentar el siguiente capítulo. Por aquí puedo bajar chicos, por este pequeño hueco me puedo aventar el agua y bajar. Pero tuvimos un pequeño error al hacerlo y ya había bajado y todo. Pero parece ser que hay algunos objetos o hay un objeto escondido de este lado. Entonces me tuve que venir por un ladito de la cascada para averiguar si realmente era un objeto escondido o que cosa era. Vale, una llave. Interesante. Había anunciado un objeto, entonces tenía que haber regresado. Mira, un rey, una reina y un niño. Esta es la primera. Interesante. Entonces si había necesidad de no bajar por ahí y venir a buscarlo. Bien, estuvo bien que no nos hayamos adelantado tanto. Ahora, estemos a la costa, vamos a revisarla. Toca ir hacia aquel lado. Es donde está el barco. Pero antes de ir, vamos a revisar toda la zona costera. Que no pudimos haber revisado antes por el tipo, por la bexota esa que estaba ahí. Más gente rara. Interesante. Nos ven y oyen, son como almas o algo así. No sé, son bien raras. Por aquí, por donde venimos, ¿vale? Aquí hay una abertura. Obviamente hay algo. Si no, no estaría este hueco. Jarros. Algo protegen los arrones. Uh, la primera pieza. Bien. Vale. Tratemos de encontrar todo, chicos, hasta donde podamos, ¿vale? Pues les sigo contando. La verdad es que la vez pasada que jugamos el capítulo anterior, nos encontramos con mucho... Espera, ¿qué? Nos encontramos con muchos, este... Muchos problemas. Porque el pájaro a veces nos estaba jodido y jodido a cada rato. Bueno, aquí ya es el límite. Aquí ya no hay nada. Aquí nada más nos toca revisar el mar. Y a ver si no hay algo escondido. Que no lo hicimos en su momento porque... Pues estábamos tratando de que no... Saliera con el miedo del pájaro. No nos apareciera aquí. Nos sacara del agua. Vale. Ya sacamos eso. Parece que los tesoros sí están escondidos, pero tampoco no están... Que digamos burro que escondidos, ¿verdad? Huye, huye, huye. Para la razón de por qué huyen, ni idea. Aquí está el lobito. Hay que seguirla. Esta tumba no me... Creo que es donde entramos la última vez. No, la tumba que entramos... O esta, ¿no? Sí, esa que está hundida. Aquí solamente es un pasaje. Vale, hay restos de barcos. O sea, le dice, ¿quién eres? Aquí hay... Subidillas. Espera. Me pregunto si ese subir es para... Es para subir a la otra tierra y aquí abajo ya nada. Cómete eso. Qué estupidez. Sí, es para subir. Ah, mira, ha llegado aquí. Así puedo rezar. Bien. ¿Otra pieza? No, otra de la canción. La segunda canción de cuna. Interesante. Vale. Por acá entonces. Pero antes de ir... Vamos a ver si hay algo más por acá. Porque acá hay unos tipos. Que puede ser que haya algo. Esto quiere decir que no hay nada escondido. Parece que hay algo aquí. Ah, este es el que entramos ya. No pasa nada. Vale, vamos. Vamos. Me pregunto de dónde habrán sacado la idea. Son como barcos noruegos, vikingos, de hace muchos años. Pero la vestimenta. Pero la vestimenta. Aquí está, mire. Este arco es de colores. Pero la vestimenta es como de... ¿Cómo se llama? Como de... De espartano o algo así. Por abajo se debe poder pasar. Me imagino. Sí, hay un charco de agua. Sí, hay un charco de agua. Más de hecho no. Bueno, hay que ir a... Es un barco quien cayó aquí. No te recuerdo. Un niño perdido. Cerraduras, dice. Primero el niño bueno que le cantaban. Y luego... Algo le pasó al niño. Regresó el rey a decirle que algo le pasó al niño. Creo que ya voy agarrando. Qué rollo con esto. Creo que ya voy entendiendo un poco. Bueno, eso creo. Eso parecería. Se perdió un montón de barcos. Venían a exploración y el niño iba con él. Sufrió alguna tormenta o pasó algo. Esa es la idea que tengo. Y... Se perdió el niño. Que en este caso seríamos nosotros. Pero no sabemos si está muerto o se lo está imaginando el papá. O simplemente es una historia. Que está contando un padre o un niño. De por qué un niño debe de hacer caso siempre. Puede ser eso también. Me extrañaría. Ya. 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 ¡Bajada de frame! Ahora tenemos lo del símbolo de la luna. El símbolo de la luna y el sol No sabemos qué rollo con él, ¿vale? Mierda, mierda, mierda Otúpida cosa, se rompió Qué rayos Qué rayos, ¿por qué le ataca? Rayos Como que es la bestia protectora de aquí o algo así En serio, el tipo este está loco Vale, bien Sí, ya sé que tú quieres ir por allá, perro, pero yo no puedo ir por allá Quiero revisar aquí Esto está muy raro ¿En serio? ¿En serio? Un chato madre, te pasas el lanza Estúpido perro Intenta que me mate No sé, pero algo intenta A mí no me agrada No, por aquí Definitivamente el pinche ganso Este está loco Túpido perro Me dejaste solo Encima me dejaste solo Cabrón ¿Qué crees? ¿Qué crees que se abrió la puerta? ¿Como que soy mago o qué? ¿Qué crees que se abrió la puerta? Bueno Quiero arriesgar no ganas Ay, cabrón Spider-Man se queda pendejo frente a mí Vale Vamos a ir al templo Estamos jugando con contrastes Nuevamente Nuevamente ¿Qué crees que se abrió la puerta de 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 la puerta? Quiero arriesgar no ganas None Como que se abrió la puerta de la puertarucle ¿Qué crees que se abrió la puerta? Sí V thế No, no. No, no. No, no. No, no. No estoy haciendo nada, gran cosa. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno El bloquecito está abajo, así que Tocará salir Se fue porque no le gusta la oscuridad Ahí está mi amigo el zorro Ya no me sirve para nada el bloque Bien Vámonos de aquí porque no vemos nada Ok Busquemos si encontramos algo escondido Ok Eso suena muy feo No me gusta como suena Parece como si alguien quisiera entrar O salir Yo que sé Mira Interesante Me puede subir por ahí El problema es que aquí podemos perder más fácilmente El zorro dice que por allá Supongo que ese es el atajo por donde subimos Interesante Uy carajo Me caí Se puede bajar Puede beber algo abajo Debe haber algo abajo Debe haber algo abajo Debe haber algo abajo Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Dios ¿Por qué fallo siempre en estas cosas? ¿Qué he escondido aquí? Tantas vueltas Tantas vueltas para un tesoro Debe ser algo bueno Ah mira Interesante Eso era para volver O sea que realmente no hice nada Realmente liberé el camino De regreso Qué estupidez Realmente no recogí nada Vale Vamos a recoger Lo que haya quedado ya Pita la nariz Yo voy a ver Tantas vueltas para un tesoro ¡Hm! 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 Supongo que si brinco debo llegar, ¿no? No, pues no. ¡Hm! ¡Hm! Lo que no entiendo es por qué tiene forma de llave. Eso es lo que yo no entiendo. ¡Hm! 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 Hm! Veréis el fin de forma llave. ¡Hm! 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 por eso es que tiene forma llave interesante ok perdimos un actuando en donde? perdimos un actuando, no se de donde lo pedimos que raro que lástima pero bueno pasa nada ok, parece ser que le era todo, no hay nada más vamos a regresar por el camino que descubrimos no hay nada más no hay nada más ok, tengo la sombra vamos a ver de que lado, de que lado debe haber algo si no, porque estaría ahí una sombra especial supongo que algún tesoro algún, como se llama algún escondido que lástima que solamente he sido en escondido ahora lo que me deja intrigado es que paso con el otro traje donde lo perdí este de aquí chicos a ver donde quedó? o a lo mejor así abre y abre así supongo supongo ok, hay muchas almas arriba fíjate eso no lo había visto que se están reuniendo ahí interesante interesante vamos a terminar esto por aquí chicos donde estaba el lobito y ya de ahí nos vamos sí, porque es todo lo que hay ya no hay más aunque nos metamos por el templo allá va la madre la madre aparecí allá aunque me meta por el templo de aquel lado este de todos modos no hay nada o sea no debe ser por allá no hay otra salida o sea vamos a regresar a donde estuvimos terminamos esta parte bueno chicos aquí los voy a dejar porque ya estoy en cuestión de otro capítulo nos vemos en la próxima yo soy Bill me despido espero les haya gustado el capítulo no se les olvide comentar suscribirse y compartirlo más lo más importante con sus compañeros de corazón espero les haya gustado yo les deseo lo mejor salven a su princesa compórtense como buenos muchachos cumplan sus deseos y no se olviden de reventar el botón al like y compartirlo me ayudan muchísimo no les cuesta nada y nos vemos en la próxima gracias por visitarnos tu 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 vuelve una vez más si te ha gustado no les suscribirte y apoyarme un me gusta siempre ayuda nos vemos a la otra